¿Qué es la plaza de armas? En la plaza usted puede encontrar casitas, renos, pinos y grandes esferas, los cuales los visitantes utilizan para tomar ingeniosas fotografías. Esta plaza también cuenta con un escenario donde músicos locales demuestran su talento, mismo escenario que posteriormente se usa para tomar gratuitas fotos con Santa Claus. En la plaza Nueva Tlaxcala usted puede encontrar diversas figuras de reyes magos, duendes y Santa Claus, donde usted puede sacar buenísimas fotografías y tener un feliz recuerdo de esta época. Otro estupendo lugar es el Parque El Chapulín, donde se instaló la Villa del Dulce. Aquí además de encontrar los juegos infantiles que les fascinan a los niños, puede encontrar gran variedad de adornos que inspiran momentos agradables. Pues por lugares usted no va a parar, así que visite las plazas que el gobierno del estado puso a su disposición para pasar una feliz Navidad. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz, informo para RCG, Diana Martínez.